¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el canal estamos en Brawl Stars y hoy vamos a comprar una skin que si no compramos va a desaparecer, ¿vale? Van a pasar al archivo. Hay X skins de Supercell que van a pasar al archivo en Brawl Stars. ¿Esto qué quiere decir? Que van a dejar de estar disponibles tanto en tienda, como en ofertas, como en todo. ¿Esto quiere decir que no van a estar disponibles nunca? Pues puede ser. Es decir, como muchísimo pueden volver a aparecer en tienda una vez cada dos años. Como muchísimo, pero a lo mejor no aparecen nunca más. Esto lo convierte en las skins más exclusivas del juego. Así como suena y parece una tontería porque son skins que son bastante normales, pero pasó en su día en Fortnite, por ejemplo, con la skin esta de la Renegade Rider, que era una skin que tampoco es que fuera nada del otro mundo, que estaba guapa así, pero hay skins mucho mejores, pero como no la había, porque no vas a acabar en tienda, se convirtió en skins exclusivas. Pues esto es lo que yo creo que va a pasar en Brawl Stars. ¡Ah! Y os recuerdo que tenemos el canal de Minecraft, bueno, no es de Minecraft, pero ahora mismo subo Minecraft, que podéis suscribiros si no lo estáis y ver los vídeos, ¿vale? Que habrá sorpresías en ese canal, habrá cositas, que vamos a empezar los directos y va a estar relacionado también mucho contenido con ese canal, así que lo tenéis aquí. e ir a verlo, uu, 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 está ahí listo. Entonces, si nos vamos para el juego y nos vamos para la tienda, veréis que pone última oportunidad. Brock Rappero, ¿eh? Más 39 gemas porque hay una oferta. Entonces, primero de todo, derecha de todo, chicos, código Wizzac antes de hacer ninguna compra, antes de jugar a Brawl Stars, antes de hacer cualquier cosa, para entrar a la forma parte de la familia de los verificados más grande del mundo, de la historia y de Supercell. Eso, lo primero. Y que, bueno, yo os lo agradezco de corazón, chicos, ya sabéis que os quiero mucho. Y, ojo, os voy a espoyar un poquito. Tengo esto aquí para el próximo vídeo, que no se sabe lo que es, pero pone Supercell. Ahí os voy a ver. Vale, entonces, compramos con el código Wizzac, evidentemente, la skin de Brock Rappero. Es decir, la de Power Ranger, por ejemplo, está mucho más chula, pero si no compro esta skin va a desaparecer. Así que ahora tenemos esta que me flipa, esta que me flipa y Brock Rappero. Vamos a darle caña. Tenemos la habilidad estelar de que se intente en el suelo pegar cuatro básicos. Yo prefiero pegar cuatro básicos, la verdad. Vamos a jugar una partidita en cada modo. Hay que seguir subiendo copas como un cerdo desgraciado. Primero, pues poco a poco, iremos subiendo todos los brawlers a 600 para que cuando se reinicie la season empiecen 535. Esos brawlers ya automáticamente, subirlos a 600 el primer día de season y seguir subiendo el resto a 600. Esa va a ser nuestra estrategia, no se lo contéis a Álvaro, para pillarme. ¿Vale? Y, bueno, también mi estrategia, chicos, que cuando empiecen los directos voy a subir copas como un desgraciado porque voy a tener tiempo para jugar mucho. A esto, porque al final parte del objetivo de los directos es subir más copas en Clash Royale, subir más copas en Brawl Stars, etc. Y al final mucha gente me dice, jolín, debería estar mucho más alto de copas en Clash Royale. Porque los dos mundiales, y yo, sí, sí, claro, si yo jugase ocho horas al día Clash Royale, ya te digo yo que seguro. Pero no es el caso. Vale, es un objetivo no viable. Vale, matamos al Poco. Ulti zoneadora. El gadget. Ah, 119 de vida, ¿a poco? No llega, no es culpa de él. Ha estado cerquita, pero no llega. Se ha quedado muy, muy tocado el Darryl. Lo malo es que vino full vida y vino con ulti. Y eso, pues ha picoteado. Vale. Vale. No me lo creo, tío. Siempre se queda uno. Matamos a todos y se queda uno ahí. A golpe de culo. Hay que matar al... Uf, es que para pillarlo al genio. Ya verás. A ver, lo único. Sacándonos la ulti. Al vacilón. Darle una paliza. Estoy spameando el gadget. ¿Lo matas? No lo matas, tío. Qué rabia de partida. Bueno, las primeras partidas siempre me suelen pasar esto. Me lío a hablar. No es que haya sido una mala partida. Simplemente, pues bueno. Se han quedado ahí dos veces, pues muy tocados. Y se ha escapado el genio con todas las gemas. Y claro, tanqueadas por un poco y un Darryl. Pues no lo pillamos. Pero bueno, vamos a intentar hoy jugar bien. ¿Vale? Vamos a intentar jugar con mi skin de Brock Rapero. Esta puede que se convierta en una de las skins más exclusivas del juego. Hay más. Hay más. Hay más la de Bull Deportista, si no me equivoco. Y alguna que otra más. No tenéis por qué comprarlas. Simplemente, pues yo os informo por si queréis. ¿Vale? Que eso que pone última oportunidad. No es que sea última oportunidad por la oferta. Si no es la última oportunidad porque la skin va a desaparecer. Ni más ni menos. ¿Vale? Nos ponemos aquí. La ulti es para matar al Spike. Como habéis podido comprobar. Matamos ahí a todo el mundo. La rosa que pille gemas. Yo pillo gemas también, que al final yo pego desde lejos. Y me voy a cargar... Me voy a cargar la ulti de pan. Vale, esta ulti va a ser muy, muy buena. Muchos damajes. O con el tic que casi me revienta. Y nos cureteamos. Quiero subir un poco para ver si se meten por mi arbusto. Importante. Y vamos a venir por aquí, por arriba. ¿Vale? Hala. Pegado tres rápido en línea recta. Porque digo yo, vale, pues vendrá por ahí. La ulti vuelve a ser muy buena. Le voy a pegar otra vez a la pan. Vale, me preocupa. He intentado llevarme ahí de estas. Pero no ha sido posible, ni mucho menos. ¡No! Vale, curemosos. Ahí la rosa, pues se la ha jugado. La verdad. Podría saltar con el gadget, matar al tic y volver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a este play! O sea, el play del Wizzac. Vale, yo me voy hacia atrás. Yo me voy hacia atrás porque tengo todas las gemas. Lo hemos jugado muy bien. Y toca volver. Eso es. ¡Ojo a esta ulti! Buen básico a la pan. Buen básico a la pan. Saltamos el muro para cubrirnos. Y partidazo. Vale, esto lo hemos jugado mucho mejor. De lo cual, por cierto, me siento ligeramente orgulloso. Lo hemos jugado muy muy bien, creo yo. Vale, entonces. Ocho copitas que nos llevamos. Recuperamos las que perdimos en la parte anterior. Y además nos llevamos dos más. Brock, por cierto. Es que yo sé que esto os lo digo mucho con muchos brawlers. Es de mis brawlers favoritos. ¿Vale? Pero es verdad, me gusta mucho. Creo que tiene mucho potencial, mucho daño, mucho rango, mucho todo. Lo tiene todo el chaval, pobre. Vale. Vale, ojo porque a la rosa la defendemos sin problema. No la voy a matar para que no salga en su torre. Ya la han matado. Tómalo. Eh, habéis visto cómo troleado, eh. Era... estaba calculado. Vale. La ulti para romper portería. Matamos al Bo. Mete gol el Bull. Vale. Tenía toda la portería el chaval, pero... Ha dicho, bueno, mejor por donde está el Darryl. Vale, venimos hasta aquí, tiramos y gol. No es da igual que nos mate la rosa. Dejamos que avance para pegar los básicos. Cuando avance para pegar los básicos la matamos y ya está. Vale, hemos hecho mucho, mucho daño. Voy a tirar esta ulti para matar al Bo. Ahí estamos. Y ya estaría. Me llevo el balón y tiro por aquí. Joder, qué mala suerte. Justo salí por ahí y digo, bueno, por aquí malo será. Pues malo será, sí. Uy, me faltó un segundito para estar al rango de tirar la portería. Vale, el Barley la tiene que sacar de ahí. Buena ulti para sacarla. Hay gente que le da rabia gastar la ulti en esas cosas. Y al final es probablemente lo mejor que podéis hacer. Muchas veces. Gastar la ulti para sacar el balón. Pues, escúchame. Lo del Bull no es tirar, ¿vale? Lo del Bull no es tirar la portería. Eso está claro. De hecho, volvería a jugar porque el Barley me gustó. Pero no volvería a jugar con el Bull. No me gustó nada. Vale, me queda Asedio. Pues quizás... ¿Sabes lo bueno que es de Brock? Que da igual el modo de juegos. Indiferente. Hay brawlers, por ejemplo, que dices... Uf. Este para Brawl Ball no. Este para Traco no. Este para Asedio no. Este para Saudo no. Con Brock da un poco más igual. O sea, es uno de esos brawlers que yo les llamo polivalentes. Valen para todo. Puedes jugar cualquier modo que vas a estar bien. Ha muerto todo mi equipo. Pero el Sprawl lo ha hecho muy bien. Si tira el muro se puede defender. Lo que pasa es que Brock pega mucho. Ha tirado el muro. Pero claro, Brock tiene ulti. Bueno, de nivel 2. Es asumible, ¿vale? Y aquí lo ha jugado muy bien el Max. Matamos a la Piper. Ulti al Robot. Ahora me vuelve a sacar otra. Mucho daño del Brock, ¿eh? Va a ser. Y mucho daño del Robot. Que es de nivel 2. Y ha reventado. Que el Max debería haberse muerto y tanqueado. Vale, todo el mundo muerto. Lo matamos. No, se ha llevado el tornillo ya, de verdad. Creo que puedo matar a los dos. Vale, no muere la Piper, pero... Buah, ahora sí. Vale, ahora muere la Piper. Paniculti. No quería que la viviese fuera. No se ha ido, así que no pasa nada. Le damos. Y le damos. Vale, perfecto. Matamos a la Bibi. Matamos a la Bibi. ¡Ah! Qué malo juego yo ahí. Bueno, a ver. Mal del todo, ¿no? Pero lo podríamos haber jugado mejor. Aún así, si nos llevamos a la siguiente Robot. Y estamos bien. Tenemos ulti para defender ahora cuando vengan. Tenemos un poco todo. Estamos muy, muy bien. ¿Matamos a la Bibi? Perfecto. Vale, tranquilo, Max. Tú vete al medio. Yo aquí zoneo. Vale. Buen intento del Brock. Vale, matamos aquí a todo el mundo. Espero que la Piper no tenga el gadget nuevo. Porque si no, nos puede reventar. Y atacamos con uno de nivel 10. Vamos a matar a la Piper. Rápido, eso es. Vamos a matar a la Bibi. Ah, está el muro de Sprout. Vale, muerta la Bibi. Y voy a defender el del Brock. ¡Hola, amigo! Si entra, se muere. Ahí estamos. Con lo cual, partida. Buena defensa del Brock hemos hecho. Porque si no, se podía meter. Tres básicos, la ulti. Se podía liar. Así que yo creo que lo hemos jugado bien. Y merecida partida. Oye, muy bien con Brock hoy, ¿eh? Vale, nos toca ahora zona restringida. Vale, este juego lo puedes perder exactamente unos 20 segundos. Y sobre todo si juegas uno contra tres. Por favor, moveros. Es que hoy he jugado a Brawl Stars y todo el rato he jugado partidas de dos contra tres. Y estoy súper tilteado con ese tema. No deja de estar AFK a la gente. Y no entiendo el porqué. Está aquí la rosa, ¿eh? O sea... Vosotros tomaréis como una tontería, pero... Yo estoy cargando la ulti. Aleluya. Metemos ulti zoneadora. Notamos al Mortis. Vamos a dominar esta zona. A ver si puedo matar al Aidbit. No lo he matado, pero... Ahí, ahí ha estado, ¿eh? Ojo la ulti. Vale, la defensa es muy buena. A ver si puedo apoyar un poquito en la izquierda. Aunque no sé si ha sido buena idea apoyar en la izquierda y debería haber seguido con mi derecha, ¿sabes? Vale, han dominado a la izquierda ya. El primo no sé qué hace contra un Aidbit, la verdad. O sea, lo está reventando un Aidbit, lo cual, pues... Me enfada un poco. Vale, el Dinamite... Tío, el Dinamite... Ahora aquí tienes que defender, pero escúchame. Va así correctos. O sea, no te compliques la vida. Te han vuelto a matar a mi primo. Vale, tú quédate ahí, ¿eh? Sí, amiguito, pero no. Vale, ahí lo tienes. Yo más no te puedo ayudar, Dinamite, amigo. O sea, más de lo que acabo de hacer aquí es imposible que haga ya. Vamos, vamos, quedaos dentro, quedaos dentro. Madre mía, madre, madre, madre mía, madre mía. Madre mía, chicos, madre mía, madre mía, mater mía. O sea, la remontada que acabamos de hacer en ese modo de juego ha sido Just Amazing in my life. O sea, de locos, let's go es lo que digo yo. Hoy estamos jugando frescos, ¿eh? Frescos, frescos. Así que que siga siendo así. Vale, llega el modo de juego del camperismo por excelencia. En el de la partida de antes, escúchame. Mi primo, yo no sé qué hacía con el 8-Bit, pero se podía retirar, ¿eh? Vale, la Jessie es la típica chica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha tirado una ulti. Vale, que me ha tirado... Escúchame. Yo voy a matar a esa Jessie, ¿eh? Pues a ver, vamos. Bueno, ha gastado los básicos. ¡Hala! Ven aquí, maja. Uf, esta vez te vas a librar, ¿eh? Y yo también, ya que estoy. No, no. Bueno, sí. Ya lo que me faltaba es que me pegara el rico también. Bueno, bueno, bueno. La safadiña, chicos. La safadiña que acabamos de hacer aquí. O sea, no me lo creo ni yo. Con el gadget hemos apartado al Frank. Bueno, 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 bueno. Deja mis estos, ¿eh? No los quiere dejar, ¿eh? Los quiere para él. Se los va a llevar, ¿eh? Es que tiene mucha vida, Bull. Quieto, parado. A ver, Shelly, puedes darle un básico, amiga mía. Así no avanzamos, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno! Le ha pegado con la auto-aim. Y como el que veía era rico, ha pegado la ulti hacia abajo, ¿sabes? En plan, madre visita, madre visita a la Shelly. Oye, 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 pero no descartes, ¿eh? ¿Alguien le puede dar un básico a ese bolo? Es una broma esto. Vale, va a matar el rico, pero... No, pero matar a la... Matar a la Shelly. Tío, por favor, esa Shelly no puede ser. Ha quedado segunda, Rico, que me enfado. Es que no es justo. Parecíamos cuatro pollos sin cabeza, ¿sabes? Intentando pegarle a la misma persona. Y en plan... Estaban intentando pegarle al bull. Y cada vez que iban a pegarle al bull, le daban con auto-aim. Y o le daban la Shelly al rico, me daban a mí. Yo... ¿Me estáis enfadando? O sea... No puede ser que yo haya quedado tercero esa partida y la Shelly esa segunda, por favor, que le ha dado una ulti al aire. O sea, me siento indignado. Wizak se sentiría triste. Bárrame. ¿Sabéis? No es justo. Vale, con cuidado, ¿vale? Quedan diez personas. Y yo estoy yendo como Pedro por mi casa. Que no es que esté mal ir como Pedro por tu casa. Bueno, 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 bueno. La ulti del voy a... Fresquita, ¿sabes? Que me han tirado. Bueno, sí, sí, sí. Escúchame. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, tranquilidad. Bo, tranquilidad. Escúchame. Relájate, ¿eh? Mira, mira. Relájate porque te veo un poco estresado. Y yo tengo cinco cajas. Y soy Brock. Eso yo no sé si sabéis lo que quiero decir, chicos. Pero básicamente que pego unas galletas que ves la luz. A ver, Bo. Mi amigo. Acércate, hombre. Eh, estaba ahí la Selly. Qué bien lo vio. Ala. Gracias, mi amigo. Esto por pesado. O sea, le iba a pegar a la Selly, pero digo, mira, por pesado te voy a pegar a ti. Porque me llevas dando un por saco toda la partida, Bo. Sin sentido, además. ¿Qué es de estas que dicen? ¿Sabéis cuando un jugador se enamora de vosotros? Pues tenía esa sensación. ¿Va a tirar el gadget? No. Vale. Me llevo las estas. Vale. Y me curo. Ok. Vale. Esto. Esto. Esto sí es una manera de despedir un vídeo. ¿Vale? Así me quedo yo más tranquilo. Así que, chicos. Espero que os haya gustado un día más. Ya sabéis cómo voláis ahora de este montón. Que podéis suscribiros al canal si no estáis y compartid este vídeo. Un muy buen día con Brock. Muy, 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 muy. Muy buen día. Creo que hemos perdido solo la primera partida. Así que, eh. No tengo nada que decir al respectivo. Así que, nada. Ya sabéis que os quiero saber. Los compro un loro. Skin exclusiva. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!